por COVID-19 durante el año 2020. En el uso de la palabra el asambleista Diego Ordóñez. Es un tema complejo porque lo que aparecía con un juicio al ex ministro Ortiz ha generado un debate respecto a una política pública que es controvertida, que está en vigencia, bueno, acaba de tomar un giro por una decisión del presidente de la sociedad y tiene que ver con la política de subsidios. Y se han hecho muchas cosas que creo que conviene precisarlas desde el punto de vista de lo constitucional y legal y desde el punto de vista de lo que conviene como política pública en términos de lo que interesa al conjunto de los ecuatorianos. Antes de eso, permítame decirle, señor presidente, corregir algunas afirmaciones que no se comparecen con los hechos y más corresponden al entusiasmo y al lenguaje hiperbólico. El pueblo no está en las calles, señores. El pueblo está trabajando. La gente que quiere trabajo no ha salido a las calles. No se ha producido eso que muchos anunciaron o que como pensando más con el deseo que con la realidad, pensaron que se iba a producir pues ese hecatombe de violencia y de destrucción de octubre. Y la gente quiere trabajar, señor presidente. Luego de una pandemia lo que tenemos que hacer es trabajar y construir, no destruir. Y la gente prefiere construir y eso es lo que el día de hoy se ha demostrado. La gente trabajando y no destruyendo. Gracias, gracias. El señor azarista Quispe, señor presidente, dice que la fijación de precios en los combustibles está reglado por el artículo 314 y también se refirió al artículo 71 de la ley de hidrocarburos. Y bueno, simplemente me generó el deseo de corregir porque me parece que para alguien que ejerce una representación popular de esta naturaleza pues no pueden incurrirse en esos en esa o problemas de comprensión de lectura o realmente un nivel de desconocimiento por no llamar de otra manera del texto de la Constitución. El artículo 314 asambleísta Quispe habla de que el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego de saneamiento de energía eléctrica de telecomunicaciones vialidad de infraestructura portuaria y aeroportuaria. No tiene nada que ver con fijar el precio de los derivados. Más abajo dice el Estado dispondrá de los precios y tarifas de los servicios públicos equitativos pero es la primera vez que escucho que la fijación que la venta de derivados es un servicio público. No, no, creo que hay una confusión que me parece a mí que tiene que corregirse y esto porque estamos aquí en la asamblea pues y algún ejemplo de conocimiento constitucional debemos dar a quienes siguen estos debates y no usar los textos con la ligereza de la liviandad de quien parece que no entiende lo que lee. Señor presidente, el tema de la fijación de los precios de combustibles tiene relación con una definición respecto a en donde queremos poner los recursos o ponemos los recursos por vía de subsidios y como se ha demostrado con insistencia terminan beneficiando a los ricos o ponemos los recursos al servicio de quienes más lo necesitan. Tuve la oportunidad señor presidente de ser invitado a una reunión en un hosterío en Otavalo para debatir precisamente los temas que tienen que ver con reglas fiscales, manejo presupuestario y ahí estuvo presente la colega asambleísta Mireia Pazmiño y ella junto con muchos otros escuchamos la presentación de Santiago Libby que fue ministro de economía en México centro izquierda del PRIAM no de la derecha neoliberal y él había hecho un estudio sobre la composición de quienes reciben los beneficios del subsidio a la gasolina en el Ecuador y demostraba cómo es que beneficia a los quintiles más altos de la población es decir a los que tienen más recursos en más del 60% el beneficio va a los ricos no a los pobres y cuando se cuestiona un decreto que redujo los subsidios y estableció un mecanismo de fijación en bandas de los precios de los combustibles y se atribuye a ese decreto como un mecanismo fondo monetarista que lo que persigue es destruir a los más pobres me parece que la realidad contradice radicalmente esa conclusión que es más una consigna irracional que una verdad que tenga asiento en los hechos y en las cifras y este debate es un debate que no es un debate acabado señor presidente ¿por qué? el presidente Lazo ha aceptado el fijar un precio del cual no van a pasar nuevos incrementos pero esto no quiere decir que el estado no termine también asumiendo el costo de subsidios y esto me parece que es pernicioso en términos de lo que debe interesar a aquellos que menos recursos tienen y que deberían recibir por vía de gasto en protección social ese subsidio transferido en beneficio a los más a los más vulnerables el ex ministro Ortiz hizo una explicación que me parece que si la manejaríamos en el campo de eso de las razones y por eso ustedes darán cuenta de que insisto a esto de la racionalidad como un elemento fundamental para mantener un diálogo constructivo si hiciéramos mérito de las razones nos daríamos cuenta de que aquella decisión fue una buena decisión fue una buena decisión y no deberíamos seguir insistiendo en ese discurso mentiroso populista en el sentido de que el precio el incremento de los precios de los combustibles significa encarecimiento de los productos de primera necesidad fíjense fíjense la correlación bueno esto de correlación también es bueno establecer porque por ahí vi algún cuadro de un asambleísta que establecía una correlación entre el precio alto del combustible perdón entre el precio del combustible y criminalidad yo hasta ahora no logro entender dónde estaba la causalidad pero si eso fuese así imagínense yo presidente en Venezuela donde la inflación es de seis dígitos y el precio del combustible es lo que cuesta una botella de Coca-Cola entonces no hay una causalidad entre lo uno y lo otro además porque la evidencia demuestra señor presidente que en el Ecuador la tasa de inflación del uno por ciento pues no significa un encarecimiento de los productos de la canasta familiar que tenga que ver con el incremento del precio el precio de los combustibles el ex ministro Ortiz también ha planteado un tema que me parece que es de fundamental importancia y que tiene que ver con esta obsesión estatista ¿no? de que a pesar de que la evidencia muestra la ineficiencia la corrupción sigamos pensando que es el Estado el que tiene que hacer por ejemplo entre otras la actividad de refinamiento y se dice pues ya hay una invención que realmente es ya ya choca contra todo sentido común como aquello de decir que no hay subsidio y confunden el costo de procesamiento con costo de producción y para efectos de establecer costo de procesamiento excluyen lo que cuesta y el costo de oportunidad de el crudo como materia prima uno puede decir cuánto cuesta el procesamiento pero el costo de producción debe incluir lo que cuesta la materia prima y de ahí establecer si hay o no subsidio pero no puede llegar a la conclusión bárbara de que no hay subsidio dicen y confundiendo los conceptos respecto a costo de producción costo de procesamiento y sin reconocer el costo de oportunidad del petróleo como materia prima en el procesamiento pero es muy importante sobre todo señor presidente el que esta discusión nos lleva a la conclusión de si el estado ecuatoriano debe seguir en actividades en las que ha sido particularmente ineficiente y corrupto una refinería a la cual se le metió dos mil millones de dólares un prospecto de refinería y claro por ahí alguien decía pruebas pruebas bueno en la cárcel estamos la prueba de lo que significó el atraco en la refinería de Esmeraldas y un terreno aplanado sin ninguna utilidad a mil trescientos millones de costo insistir en eso es una necesidad y yo creo que ojalá ojalá hubiera algún momento la posibilidad de que esto que lo que acaba de decir el exministro lo podamos discutir para llegar a la conclusión de que es mejor más rentable y más beneficioso para calidad de los combustibles para los flujos de caja del estado y que el estado salga de la refinación y del negocio de los combustibles ojalá de esto señor presidente aparte de de estas aclaraciones que me parecían pertinentes podamos en adelante tener una discusión racional sobre estos temas que son los que tienen que ver con que usemos eficazmente los limitados recursos que el estado tiene gracias señor presidente gracias